Si debemos de pregonar lo que hemos logrado, porque nos ha costado mucho, a todos, y nos ha costado lo más sagrado, que son vidas humanas. El promedio de homicidios era cerca de 300 y pico, se ha bajado casi 10 a 1. Yo no sé ustedes, pero yo veo un Juárez diferente. En aquellos días, palabras como balaceras, ejecución, secuestro, formaban parte de nuestro diccionario coloquial. Hoy, dos años y medio después, muchas cosas han pasado, muchas cosas han cambiado. Hoy, finalmente, recobramos la libertad, la libertad de ir a donde Juárez nos lleve. Pero sobre todo, que van a ver los que vengan, lo van a ver los que vengan atrás de nosotros. Tenemos una buena oportunidad de decirles, y vamos a aprovechar para hacer una pausa.